y buenas a todos gente aquí estamos y racing estamos corriendo la fanatec de puta madre la del guía y el cad y nada se tu fact fixe el resultado ahí tenes la quali soy una mierda andante que podría ser peor, sí, podría ser peor, pero soy una mierda andante entonces, hablamos a lo que hablamos la season, la primera prueba que hago vamos a ver qué pasa, 25 minutos de carrera nos vamos para la parrilla, para la salida la liga en lanzada está cerrada, güey vamos a quitar patiguitos cero y nos vamos aquí vale, estamos listos vamos a ver qué pasa aquí no esperéis nada a mí, no esperéis que comente demasiado no esperéis, en general, queréis, incluso el DT a las 6 de la mañana toca estar el pie y son las 12 que puede a ver, hombre qué cojones falta No, no, no. No, no. No, no. No, no, vamos allá. Sí, perdí posición de salida. O no, ya no sé. Vamos allá, a disfrutar. No, no, no. Yo voy a respirar de la tartera. Yo voy a pulso perrat. Slow down. No, no. Yo voy a respirar de la tartera. Oh, fatal. Fatal, fatal. No, no, no. No, no. Yo voy a respirar de la tartera. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Madre, que tensión, colega! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Vamos a poner el delta y así por lo menos vamos mirando para él. Vamos a poner el delta y así. 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 Vamos. Vamos a poner el delta. 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 ¡Gracias! 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 El de 227 se le da un 234 Está jodido el coche, no ¡Gracias! 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 Entonces íbamos a raspar de la cazuela, y si lo fuera por el payaso ese, más hubiéramos raspado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hasta aquí, vale, he pensado nada, no se, no se como calificar la carrera, pero bueno, va, ahora miraremos que tal las estadísticas, si subimos CSR o algo, bueno, pues nada, nos vemos en otro vídeo, vale, gente, hasta luego, chao, chao.